¿Qué es el cannabis que me cambió la vida? Y después por enseñar a la población sobre de qué va esto del cannabis Yo empecé a fumar en realidad Cuando me vino la segunda oleada fuerte de crisis convulsivas Eso fue en 2012 si no me equivoco Y fue cuando yo empecé a clavar en el tema Porque pues yo ya estaba cansado de las pastillas Las benzos te joden la panza, te traen sedado, no puedes trabajar Y pues sí, controlaban las crisis Pero al final yo dejé de tener vida Mi desempeño empezó a bajar No sé, la cosa se puso fea En cuanto empecé con el cannabis Empecé a investigarle y a clavarme Al principio pues pura panteonera Porque México mágico Pero después de eso Tuve la oportunidad de ir a Colorado Y ahí empecé a probar de otras cosas que había Y demás Fue cuando me cambió la vida, fue cuando descubrí el CBD Y habiendo visto eso pues yo Puse pilas en el asunto Me puse a cultivar, la neta si me valió gorro Y en uno de los balcones de este departamento Me puse a cultivar Los primeros cocos los recuerdo Salió de una fiesta de los del salto Con la banda con la que toco Y esos cocos son los que se convirtieron En las primeras plantas que cultive Y de ahí pues a clavarse y a conseguir semilla Y ver fenotipos y estarlos probando Y entender que estamos consumiendo Que al final puse su medicina Y es una medicina muy poderosa Que tenemos que conocer bien Para saber que palanquita estás moviendo Si sabes cómo funciona te puede ir súper bien Pero el chiste es aprender a mover las palanquitas correctas Me cambió la vida completamente Porque yo había horas a las que se acababa el show Y yo ya no puedo estar afuera Porque en cualquier momento convulsionas Y con esto pues puedo regresar un poco a la normalidad Tener más calidad de vida Soy funcional Mucho mejor que con los chochos Con los chochos seguiría empastillado No solo me mejoró mi calidad de vida En relación a mi epilepsia Si no me la mejoró En general Como que le di un boost Tú vas modulando todo tu día Y puedes hacer que te funcione como tú quieras Es una analogía que tengo Donde el freno es el CBD Porque además es un antagonista del THC Y el THC es el acelerador Los terpenos son el volante Tú decides cuánto le frenas y cuánto le aceleras Pero el mero truco es del terpeno Porque con el terpeno sabes Si quieres dar vuelta hacia un lado Ir para arriba, para abajo de la ciudad Dar la vuelta a la manzana nada más Quedas dando vueltas en la glorieta En fin, ese tipo de cosas Es estudiarlo un poco Pues parte de eso también fue lo que me llevó a hacer el curso Que ahora está en la página de AMEM El del ABC del tratamiento canábico que te platicaba Por eso los tés, las infusiones herbales Las tinturas Estas disoluciones en alcohol como para las reumas En realidad ahí lo más relevante Son los terpenos por lo que he estado viendo Porque el centro de la planta Es su aceite esencial Entonces eso es la peculiaridad De cada una Que mezclado de la manera correcta Te da una polifarmacia Que es otra onda La prohibición es un Es un sistema de creencias Que se operativizó por medio de las convenciones Del 61 con Nixon Donde planteaban que ciertas substancias Entiéndanse Las muy entre comillas drogas Eran un peligro para la sociedad Y que tenían que ser erradicadas a toda costa Sin embargo la prohibición viene vinculada a otros temas Como los principios de la prohibición del cannabis No son la materialización de Nixon Son estos tipads por ejemplo Estos bares Donde la gente por la prohibición del alcohol Se juntaba a fumar cannabis Y a oír jazz Donde hacían sus redadas El gobierno americano Nada más porque sabían que ahí encontraban A chinos Afroamericanos Y latinos Y pues ha sido una manera de control Del mismo estado americano Para controlar a su población Por estos modelos de control social Viene primero lo de Nixon Con la convención del 61 Muy de la mano con Aslinger Y después de eso El siguiente movimiento de Aslinger Fue la campaña con los Bush De Just Say No Eso fue lo que replicó Calderón acá Y pues ahora Lo que estamos buscando con Por ejemplo Lo que trabajamos en regulación por la paz Es que estos mercados Pasen a ser lícitos Sin importar la sustancia